En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo el Señor, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Bienvenidos y bienvenidos a esta Casa de Déu. Para celebrar la Eucharistia del diumenge y compartir el agradecimiento del 50 aniversario de las primeras comuniones. Acollimos también los mitjans de comunicación de la Arquivisbat en la presentación del reportaje sobre la nuestra parròquia. Saludamos los malales, los mayores y cuántas personas puedan unirse para asistir a esta celebración desde sus casas. Sentimos la invitación no solo a entrar en el templo, sino también a entrar y a participar activamente en la Eucharistia Dominical. Pues bienvenidos todos y, como siempre, comencemos poniendo nuestro corazón abierto a Déu, reconegando que en algunos momentos nos apartamos del camino bueno, de amor y demandamos perdón en sinceridad. ...de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor, ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne. Un ángel de Satanás, que me apalea. Para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él. Y me ha respondido. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades. Porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades. De los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. Sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Es todo innecesario cantar con toda la voz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Y esto le resultaba escandaloso. Y esto le resultaba escandaloso. Pero es una bienvenida general a todos y de una manera especial a las personas que esteu en los primeros bancos. Y que hoy, gracias a Dios, recordando aquel día de la primera comunión de hace unos cuantos años. No muchos. No muchos. No son muchos. Donen la bienvenida también a Luis, Luis María y a María, que venen de la agencia de noticias de la Arquebisbat, de la COPE, y que después nos presentarán en el Seminario Paraula, en el cual es la edición especial de San Juan. Donarles también la bienvenida. Que todos nos sentimos acollidos en esta celebración del diumenge, día del Señor, que nos habla al cor y que nos alimenta siempre. Partimos de las lecturas. Pablo, la primera lectura. Pablo comparte una experiencia personal. Y en el Evangelio Jesús también expresa una experiencia personal. ¿Qué le sucede a Pablo? San Pablo, del cual escuchamos tantas lecturas, ¿no? Pablo dice, llevo una espina clavada en mi carne. Cuidado con la palabra carne. Porque a veces con la obsesión que en algún momento se ha tenido, incluso en la iglesia, por el tema de la sexualidad, nos parece que carne enseguida es algo de la sexualidad, ¿no? Carne, bíblicamente, representa el mundo. Representa las dificultades. Representa incluso la seducción del mal, aquello que nos aparta de la vida de Dios, la carne. Pero él dice, llevo una espina clavada en mi carne. Es como si un emisario de Satanás me abofeteara. Y que dice, para que no me engría, para que no sea soberbio. Y Jesús dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Otra vivencia. Vamos a Pablo. Son dos vivencias personales que se pueden convertir en una reflexión para nuestra vida. En la vida, y lo sabemos todos los que estamos aquí, hay momentos dulces. Supongo que celebrar hoy el 50 aniversario de la primera comunión es un momento bonito, dulce, ¿no? Sí. Y ni hay otros, ni hay otros, ¿no? Hay momentos dulces y hay momentos amargos en la vida personal, en la vida de las familias. Todos hemos de aprender a integrarlos. Ayer por la mañana, por ejemplo, decía yo, fíjate tú, en la misma mañana, entierro, boda, bautizo. El inicio de la vida, el compartir la vida con otra persona, con un sacramento, el matrimonio, y el final de la vida, la muerte de Enrique, que acompañábamos ayer, ¿no? Y las mismas familias, las mismas personas, hemos de vivir momentos dulces y cuando lleguen, aprovecharlos, vivirlos, disfrutarlos, pero también saber vivir los momentos duros y los momentos amargos, ¿no? Bueno, pues Pablo, San Pablo, delante de esa dificultad personal que le acompaña, ¿qué sería? No lo sabemos. Pero hay algo en su vida que le abofetea, le martillea. Entonces, él dice, señor, quítame esto. Y el señor le dice, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. ¿Cómo? Diciendo que hay que aprender a convivir con las dificultades. No hay que buscarlas, pero cuando lleguen, porque no te escondes, darles la cara. Ahora, ante las dificultades que todos tenemos en la vida, pensar cada uno en las suyas, mirarlas de frente, no echar balones fuera, como a Dan y Eva, ¿eh? ¿Por qué has comido del árbol que no te tocaba comer? Ah, ha sido la mujer. Mujer, ¿por qué? Ah, ha sido la serpiente. Balones fuera. Tampoco es bueno señalar con el dedo como que los culpables siempre son los demás cuando pasa algo. Eso a veces lo hacemos todos, o casi todos, ¿no? Y los orientales dicen, no te olvides que cuando señalas con un dedo a alguien, diciendo, tú tienes la culpa, hay tres dedos que te señalan a ti diciendo, mira a ver la parte de responsabilidad que tienes tú en todo lo que sucede. Como conclusión, podríamos decir que ante las dificultades de la vida que a veces nos agobian, no tenemos derecho a lanzar el malestar que podamos tener como una pedrada sobre los demás. Y lo hacemos a veces. Pensar en la vida de familia. Cuando yo estoy mal, todos tienen que estar mal. Pues no debe ser así. No debe ser así. Hay bufetadas, hay dificultades que nos recolocan. Y San Pablo dice, mira, esto que me sucede es para que no sea soberbio, para que no sea altivo, para que no sea engreído. Y es verdad, las dificultades, si sabemos aprender y leerlas, aunque sean duras y nos cuesten, nos hacen más humildes. Este tiempo de pandemia, si lo leemos bien, no lo queremos, pero nos hace más humilde. Nos ha hecho ir a lo fundamental, nos ha hecho valorar más las personas. La vida es frágil, se rompe en cualquier momento, hay que cuidarla. San Pablo dice, pues nos recuerda que hay dos fuerzas que tiran de nosotros, el bien y el mal, la oscuridad y la luz. Y constantemente uno tiene que estar poniéndose en la parte de Dios y recordar el bautismo. Qué bonito es vivir el bautismo cada día, y que no quede solo anotado en un libro. Y el bautismo, ¿qué era? Ahoga al hombre viejo, que nazca el hombre nuevo, el agua es vida, que nazca del agua y del espíritu el hombre nuevo, Jesucristo. Ponte en el lado de ayudar a los demás, de hacer el bien, ¿no? Y ese compromiso del bautismo, que para muchos queda en un rito de un día, lamentablemente, es todos los días, todos los días estoy bautizado, todos los días estáis casados los que estéis, todos los días soy sacerdote, todos los días... Qué bonito es entender ese dinamismo, ¿no? Existencial, ¿no? Del Dios con nosotros, ¿no? Y finalmente Jesús en su pueblo, en su pueblo, pues sufre la indiferencia de los suyos, pero este, ¿qué nos va a enseñar este? Si sabemos quién es, si conocemos a sus padres, si conocemos a su familia, no, no, nosotros queremos que venga algo importante, diferente, muy potente. Estos somos nosotros también, que a veces no valoramos lo que tenemos en casa. Yo eso le digo el síndrome del interruptor, y lo explico a veces a los que van a casarse. En casa, en nuestra casa, estamos tan familiarizados con todos los rincones, que cuando uno entra en alguna dependencia de la casa, enciende la luz, le da el interruptor sin mirar el interruptor, porque nos lo sabemos de memoria. Cuando vas a una casa que no es la tuya, ¿dónde está la luz? ¿Por dónde va? Si esto lo aplicamos a las personas, qué triste, ¿no? ¿Cómo nos la sabemos de memoria? ¿Cómo sabemos cómo reaccionan? ¿Cómo sabemos si les queremos hacer daño? ¿Dónde hay que meter el dedo? ¿Cómo sabemos? Nos la sabemos de memoria, pues ya ni las miramos, ni nos escuchamos. Y esto es lo que Jesús está diciéndonos. En mi pueblo no me escuchan, no me hacen caso, se cierran, dice, se sorprendió de su falta de fe, no pudo hacer milagros, la vida no crece. Qué importante. Bueno, pues desde estas lecturas que nos acompañan, que nos dicen, vuelve a los lugares de siempre, a las personas de siempre, con la mirada de Cristo, vuelve de otra manera. Para eso celebramos la misa a los cristianos, para volver a la vida de otra manera. Pues también unirnos y dar gracias a Dios por el 50 aniversario que celebráis hoy. Fijaros, y sale en la edición de Parábola que dentro de un rato os ofrecerán en las hojas que están dedicadas a Santos Juanes, esta anotación sale. Mirad, hay dos cosas que a lo mejor no son las más importantes, pero son significativas. El sacerdote, los sacerdotes que atienden el hospital, alguna vez me han dicho, mira, de Pusol, es de los pueblos que más piden asistencia religiosa cuando llegan como enfermos al hospital. Y yo digo, y en Pusol es el único pueblo que he estado que se celebra el aniversario de las primeras comuniones. Son dos indicadores. Algo hay detrás. Las primeras comuniones se vivían con intensidad porque se podían celebrar otras cosas, ¿no? Y se celebran. Sin embargo, y de las primeras comuniones nos reunimos, damos gracias a Dios, celebramos la Eucaristía, comemos juntos, en este caso juntas, porque no hay ningún varón. Pero, fijaros, estas dos cosas, dos indicadores. Pues, hay una espiritualidad, algo importante hay, ¿no? Bueno, también es verdad que yo a veces oigo, yo fui pareja primera, parella primera, dieu, ¿no? Y yo, ¿cómo era? ¿cómo era? ¿no era isina? Sí. Y yo digo, ¿y la parella última, pobre es que hacen? Es que en la iglesia a veces no hemos aprendido que lo importante es compartir, no competir. Eran estímulos, pero eran, no sé, es más bonito aprender a compartir, porque no he encontrado a nadie que me diga, yo fui la pareja última, nadie. Yo voy a ser parella primera, en no sé qué. Era eso de, pasa, 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 tú primero. Bueno, la vida sigue, la vida en la vida cambia, enviamos también, ¿no? Damos gracias a Dios por vuestra vida personal, por la vuestra vida personal, per això esteu así, gracias a Dios, esteu así, así, por la vuestra vida familiar, sense familia no estaríamos así, y por la familia que habéis creado. Donamos gracias a Dios por el sacerdote de aquel temps, en las seas cualidades y debilidades, igual que tengamos todos los sacerdotes y tenemos todas las personas, los catequistas, que os voy a preguntar si está bien por ahí, no sé si n'hi haurà alguna por aquí o ya han pasado a la vida mejor, y bueno, pues que puguem celebrar la Eucaristia pensant que el dinar, el menjar, es más que menjar, per això Jesús va voler quedar-se en un dinar de amistad, perquè el dinar és compartir la vida i és compartir la paraula, perquè si no os estaríem menjant a soles, cada un a soles, no, no, es que nos alimenta la comunión en las personas, en Dios, eso de la Eucaristia es comunión. Pues enhorabona, abans, hoy toco celebrar, disfruteu, disfrutem en vosotros, donamos gracias a Dios para que la Iglesia siga escuchando a los profetas, que hoy también están entre nosotros y a través de los cuales el Espíritu nos habla. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye nos. Para que nosotros, como pueblo de Dios, sigamos escuchando la palabra que Jesús nos dirige en nuestras assembleas cristianas, como palabra proclamada hoy para cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye nos. Para que en el silencio de los sin voz, el pueblo de Dios oiga el grito del Señor, que clama por justicia y compasión. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye nos. Señor, por cuantos trabajan en los medios de comunicación de la Iglesia para que con su bien contribuyan en la tarea evangelizadora de la Iglesia, rogamos al Señor. Vamos, oye nos. Por cuantos hoy celebramos el 50 aniversario de nuestra primera comunión para que redescubramos el valor de la Eucaristía que sostiene y fortalece nuestro camino cristiano, rogamos al Señor. Oye nos. Para que nuestras comunidades cristianas sigan escuchando siempre la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo y la tomen seriamente como guía de sus vidas. Roguemos al Señor. Tierra de tu amor Santo, 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 Santo es el Señor que nos está en el cielo y tierra de tu amor bendito el que viene en el nombre el que viene en el nombre del Señor del Señor del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía sinó que que nos reunimos en el nombre del Señor y celebremos la fe pues donar-vos la enhorabona es que hoy se enjunteu no sé si aneu a dinar juntes vegeu que es important dinar juntes es decir que no es només menjar que yo puc estar a casa y menjar sol pero lo que dona un sentit es compartir la paraula y l'aliment porque la paraula es aliment por eso Jesús es va quedar en la taula de l'altar es decir en la Eucaristía compartiendo el pa y el vi pues que paseu un buen día de la Eucaristía